Vino a buscar, Jordan Osorio corpió y ganó bien después, perdió, se engolocinó con la pelota. Viene robando, Renan Loidi pone para Everton Ribeiro, este juega para Paquita, para Ribeiro otra vez, la mandó el callejón central, vino para Danilo, quería puntear más arriba para el jugador Firmino. Viene cerrando muy bien, Wilker Ángel, pelota al círculo central, ya la recupera otra vez, Tiago Silva juega buscando la presencia de Marquinhos, la tiene el 4, descargó sobre el sector derecho esférico que va tomando otra vez Everton Ribeiro, que se cambió de posición, manda arriba, vino para Richarlison, este viene poniendo para Danilo, manda para Everton otra vez, centro de Ribeiro, el segundo palo, el golpe de cabeza al medio, puede venir, gol, Firmino, gol, de Brasil, Roberto Firmino, el golpe de cabeza de Gabriel Jesús al medio, se lo bajó, no, Pablo en nueve, le dijo Tomás y Acelo, y entre los agueros, y en la puerta del área menor, define con pierna derecha, cuando quedaba en el piso, el arquero, Fariñez, pone el primero del partido, Brasil, le costó 22 minutos del segundo tiempo, encontrar la apertura del score, Roberto Firmino, Brasil 1, Venezuela 0. Y tanto le costó a Brasil que al final encuentra el gol, en una pelota al segundo palo, que increíblemente el propio Machís quiere despejar, pero se la deja a Firmino, que inerdo y perezoso la empuja por el primero, pero 70 minutos prácticamente le costó a Brasil, vulnerar a Venezuela, que había aguantado a pie firme, vamos a ver si puede seguir aguantando, o comienza todo el samba brasileño a partir de este momento. Hábitat Vacivo es la vida más fácil.